raviolis es una receta muy sencilla ya que el ingrediente principal lo podéis comprar en cualquier gran superficie y nada os explicaré cómo los hago yo destapamos el paquete cogemos los raviolis por aquí así nos separamos por aquí esto lo tiramos a la basura y echamos un poquito de agua echamos un poquito de agua por aquí un poquito de sal y un poquito de aceite aquí, así y queda todo bien mezcladito y ahora cogemos el microondas lo ponemos a 700 vatios y 4 minutos y nada, le vamos a dejar 4 minutos que se vaya calentando y que se evapore el agua y ahora volvemos dentro de 4 minutos y os explico el último paso tenemos ya los raviolis calentitos y con el agua prácticamente evaporada no dejéis que el agua se evapore del todo porque si no os van a quedar muy muy duros y muy secos entonces ahora cogemos tomate lo rociamos todo el que así y para crear como una pasta como una salsa de tomate igual le vamos a echar un poquito más de agua y así el tomate se deshace queda tal que así pues nada chicos aquí tenéis una cena muy rica para dos personas si le ponéis un primer entrante o un segundo plato o para una persona solamente si no la acompañáis de nada así que nada, espero que os guste y nos veremos en el siguiente vídeo un saludo